Las cosas cambiaron, no me di mi cuenta La costa que haya abierto todos los cuentas Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta La Missy me dijo que iba a ser un cero a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me montó en un ritmo y como que se desintegra Los menores quieren ser cantantes, no maleantes Tú los ves a los chesina, bien guillao de gantel Pero ninguno asesina, cámbiale los pamper Facturando de la música, se pegan a las que las hago Yo ando con la culina, por famos dos cabrones Hasta el culo dan, ey, las cosas cambiaron No me di ni cuenta, luego toca ya, güey, yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta